¡Suscríbete al canal! Los resultados de los análisis son concluyentes. Solo hay que esperar entre dos y tres semanas. Roberto, me siento orgulloso de ti, joder. Siempre ha sido mi ojito derecho y ahora los jefazos han pensado en ti para que te hagas cargo del proyecto del auditorio. ¿El auditorio de Dubái? Sí, Roberto, sí. El proyecto más ambicioso que jamás hayamos llevado en este estudio. Y lo vas a dirigir tú. Tendrás que irte a vivir a Dubái una temporada. ¿Al extranjero? En lo que arreglamos los papeles. Hola, Roberto. ¿Sigues dándole vueltas al socavón? No sé qué hacer. Ese es tu problema, Robert. Tú nunca sabes qué hacer. Hay que volver a empezar de nuevo.